hola crack de la programación en este vídeo te voy a enseñar a cómo permitir que se impriman caracteres especiales como en acentos en la terminal en python mira mi pantalla por favor bien para que entiendan mejor de lo que hablo por ejemplo acá tengo una sencilla función en python llamada mostrar saludo a la cual le paso el argumento saludo que contiene acá este mensaje que dice feliz año nuevo esta función imprime este mensaje feliz año nuevo que tiene una ñ que es un carácter especial si yo ejecuto el código mira acá abajito en el terminal me dice feliz a la ñ no está imprimiendo porque es un carácter especial es más si de repente yo pongo como estás no lleva acento bueno si fuera una pregunta sería como acento como estás y cómo se ejecuta el código y mira acá abajito el signo de interrogación de inicio no me lo imprime bien y el acento en la palabra estás en el acento en la no me lo está imprimiendo porque son caracteres especiales para eso vamos a añadir una importación en python por cierto debajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace con este código para que puedas imprimir caracteres especiales en la terminal en python bien acá arriba vamos a hacer un import chis y acá abajito vamos a llamar ese chis que importamos y de ahí vamos a hacer sttou.reconfigure y aquí en el paréntesis vamos a definir la codificación de caracteres que queremos usar acá podemos coding dos puntos y acá colocamos UTF-8 que es el estándar tu puedes colocar otro tipo de codificación pero yo voy a usar UTF-8 bien grabamos y ahora vamos a ejecutar el código y mira acá abajito ya me imprime correctamente cómo estás anteriormente acá me había impreso mal no se mostrará los caracteres especiales ya estamos dándole soporte para caracteres especiales a nuestro código en python y no sólo en el terminal sino en otras salidas en otros entornos donde te imprimas carácteres especiales ahora vamos a regresar acá y poner como estaba antes feliz año nuevo y vamos a ejecutar el código y mira acá abajito feliz año nuevo ya me imprime los caracteres especiales sin problemas recuerda que debajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace con este código para que lo pruebes y dé a soporte para caracteres especiales en tu código en gracias por este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete al canal de youtube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que aplique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao